Son las primeras horas, son las jodidas putas primeras horas Ya era hora, porque ahora yo rapeo pa' joder porque este es mi placer ¿Quién coño soy? ¿Quién coño va a ser? No me nombres porque no tengo un título por el que me puedas reconocer Por el cual me puedas nombrar, esto es un puto freestyle Que te quede claro que muchos de los discos que he sacado, los temas eran improvisados Valóralo, júzgalo, pero yo no estoy en Instagram ni en sitios de esos dando publicidad Yo saco canciones porque lo necesito, como respirar, como comer, como cenar, como cagar Escucha esta puta mierda ya, yo rapeo con oscuridad porque oscuridad en mi corazón Es lo que reside, es lo que hay, persiste, toda esta rabia interna, esta ira que no es tierna Pero puede ser que te abra la jodida puta pierna para mutilarte Quieres arrodillarte ante mi, como si fuese Negan, te voy a colocar el bate para que empieces a rezar Me vas a escuchar mi puto jodido discurso, este va a ser tu nuevo curso de formación Para entender como coño se hace una improvisación, como arde el corazón, como se rima con el alma Sin que sepas mi jodido nombre, no me voy a quitar la máscara, nunca lo sabrás, seré como un susurrador En el rap soy el mejor, te quede claro hermano, que nadie rima como yo Estoy cabreado porque siempre estoy ahogado, pero por lo menos el rap me tiene desestresado Y no lo hago por triunfar, ni por la fama, ni por las tías Lo hago porque me sale de la polla, así de claro Y porque así me siento más humano De esta mierda yo Salí Gracias a un free, das free Son las primeras horas El cielo, el sol Empieza a salir Pero todavía queda Se ve azulado Todo está oscurecido Es temprano Es temprano hermano Son las jodidas putas, primeras horas Escucha esta mierda Que ya es hora Sentara julgen en adidas Cerro No pas a salir Todas lasoras Son las jodidas Eswar Y el cielo Adiós Red